Donald Trump la vuelve a liar y es que el futuro presidente de Estados Unidos propone eliminar todos los impuestos a las ganancias de capital sobre las criptomonedas emitidas en Estados Unidos. O sea, si puedes ser más patriota, esto significa que si te has ganado dinero con HBAR, con algo, con nada, con XRP, puedes cachear y no vas a pagar impuestos. Esta ha sido la primera medida patriótica o patriota, vamos a llamarle, que ha tomado Donald Trump en este mercado y viendo esto, yo creo que somos conscientes de que no le tiembla el pulso a la hora de enfocarse en lo que se ha construido en su propio país. ¿Cómo puede afectar esto a los tokens en cuestión? Ponedmelo en comentarios y decidme qué os parece esta medida que ha tomado Donald Trump. La verdad es que en Estados Unidos está todo absolutamente revolucionado en el sector cripto. Ayer Bitcoin rompió los 90.000 dólares, XRP volvía a intentar romper los 0.74 y a nivel on-chain os aviso que hay cositas que nos van a dar mucha, pero que mucha información. Está habiendo una locura también con las memecoins y me hace gracia porque en el día de ayer me escribió una persona y me dice joder, XRP no sube y todas las memecoins están explotando. Y le digo, bueno, pues ves a comprar memecoins, claro. Si dices que está subiendo, pues ves a comprarlas. Y me dice, ¿y cuál compro? Bueno, es que hay muchas. Ese es el nivel familia. Esto me sigue demostrando que aquí la gente se cree que el dinero se regala y que va a venir alguien, no sé quién, a decirles en qué monedita tienen que invertir para hacerse millonarios. En fin, esto y mucho más es lo que tenemos para el vídeo de hoy. Como siempre, si les gusta mi contenido, les agradezco muchísimo que me dejen un like, que se suscriban. Es totalmente gratis. Tienen ahí el botoncito y nos vamos para allá. Y después de muchos días, arrancamos con el repasito on-chain. Vamos con el MVRV y el Network Realize Profit and Loss. Obviamente, después de las subidas de los últimos días, tenemos el MVRV muy desbalanceado. Tenemos por aquí, si lo estáis viendo, unas pequeñitas tomas de beneficio que enseguida vamos a ver de dónde están viniendo, pero no vemos ninguna gran toma de beneficio, como hemos visto en otros casos que nos han indicado, pues eso, un momento de venta y luego una posterior caída en el precio de XRP. En cuanto a la actividad de red, vemos que la red se está activando en los últimos días. También, obviamente, debido al aumento en el precio de XRP. Eso son buenas señales. Son señales de correlación entre precio y actividad, cosa que normalmente es una señal alcista para el precio. Por aquí comenzamos a tener información de quién está vendiendo. Fijaos, monedas que no se movían desde hacía tres años. Fijaos cómo en los últimos días han estado vendiéndose y, concretamente, el último día en precios de 0,74 o 0,75 ha habido no grandes ventas, pero sí ventas considerables por parte de monedas de tres años. Realmente no sabemos si son ventas, pero si son movimientos de esas monedas que suelen coincidir con ventas en el mercado. En cuanto a los diferentes rangos de edad, también han estado vendiendo en los últimos días. No tenemos un escalonamiento como los que teníamos meses atrás. Así que eso significa que hay gente tomando beneficios en estos momentos. Quizás gente que estaba atrapada en XRP y que ha preferido rotar sus tokens a las memecoins. Como os decía anteriormente, en cuanto a las diferentes billeteras por tamaño, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Tenemos que el retail, fijaos cómo está vendiendo en los últimos días con las alzas en el precio de XRP. ¿Nos importa lo que hace el retail? Pues, a ver, teniendo en cuenta que viene el bullrun, quizás nos puede importar un poquito, pero realmente lo que nos importa es lo que están haciendo las ballenas. El retail, como digo, está tomando beneficios. Quizás, quien sabe, como te digo, es para meterlo en las memecoins y forrarse como una gallina. Lo veremos, pero las billeteras de a partir de entre 100.000 y 1.000.000, fijaos lo que están haciendo. Siguen acumulando. Las billeteras de entre 1.000.000 y 10.000.000, fijaos cómo acumularon justamente antes del repunte que tuvo XRP y posteriormente han tomado algo de beneficios. Y las billeteras de entre 10.000.000 y 100.000.000, a esos son los que yo quiero seguir, han estado acumulando en los últimos días, fijaos aquí, de color rosa. Si nos vamos al crecimiento de red, fijaos, tuvimos este crecimiento de red, este aumento en las billeteras de la red de Ripple, la XRP Ledger, debido a la locura de las memecoins dentro de la red, pero en los últimos días esto ya no va de memecoins, esto va de bullrun, esto va de Alseason y esto va de que XRP está más fuerte que nunca, al menos que nunca, en los últimos meses. Hacía tiempo que no veíamos a XRP con tanta fuerza, acompañando también a Bitcoin y de verdad que eso me tranquiliza y me da mucha esperanza de lo que vamos a vivir en este bullrun. Poneme un comentario de qué opináis vosotros de cómo se está comportando el precio de XRP. Y os quiero enseñar una cosita de manera muy rápida, nos vamos a ir a esta parte de aquí, esto fue el anterior bullrun, para que veáis lo siguiente, fijaos. XRP comenzó a subir de manera muy rápida, al igual que lo está haciendo en estos momentos. ¿Qué ocurre después? Llegó la demanda de la SEC, XRP volvió a caer a los 0.21, o sea, brutal el ostión que se pegó XRP, luego volvió a comenzar a remontar, pero fijaos que esto tampoco fue fácil, es decir, tú pudiste comprar en 0.20, en 0.30 y vender en 2 dólares, pero el camino no fue nada fácil y con eso os quiero decir que a partir de ahora obviamente vamos a ver caídas en el precio de XRP, seguramente volvamos a los 0.60, luego nos vayamos para arriba, otra vez a los 0.70 y esto no va a ser fácil y fijaos pues lo que se vivió en el anterior bullrun, de los 0.27 a los 0.65, de nuevo caída a los 0.33, 0.34. Bueno, lateralización durante un montón de tiempo con la incertidumbre del tema de la SEC y fijaos luego, de los 0.55 a los 1.10, posteriormente ¿qué pasa? Para abajo otra vez a los 0.90, es decir, 20 céntimos para abajo, es decir, otra vez todo el mundo a cagarse en la madre de Brad Gardinhaus, a partir de aquí otra vez para arriba, pero de nuevo caída. Con esto os quiero decir que este camino de aquí, este camino de aquí no es nada fácil y por mucho que nos pensemos que XRP va a subir así de una, eso no va a ser así, va a haber retrocesos y va a haber momentos complicados en los cuales vamos a decir, tío, a tomar por saco, vendo esto y me voy a comprar la meme coin de turno que no para de pumpear. Hacedlo. Yo os invito a que lo hagáis y quizás lo sale bien o quizás os sale mal. Al final yo veo las meme coins como una lotería a la cual le puedes meter algo de capital, pero es que este mercado no es nada fácil y aquí nadie regala nada. Y en cada uno de estos retrocesos se van ventilando a muchísima gente que abandona por el camino y se va a otra moneda que da más dinero. Spoiler, esa moneda tampoco va a dar más dinero y en esa moneda vas a volver a palmar pasta, pero cuando tú compres ya va a ser tarde y seguramente los que estaban ganando dinero ya habrán recogido ganancias. Entonces, ¿significa que solo podamos invertir en XRP? Por supuesto que no. ¿Significa que haya que invertir en las meme coins? Tampoco. Lo que te quiero decir es que aquí nadie regala nada y que el camino, como estás viendo, no es nada fácil. Y dicho esto, nos vamos a ver lo que está pasando en los ETFs. En el día de ayer BlackRock, 230 milloncitos. Ayer BlackRock estaba tímido, no quería mucho dinero tampoco y dijo, bueno, con 230 milloncitos nos conformamos en el total, en el agregado, 510 millones de acumulación, un por 10 en base a los bitcoins que se minaron en el día de ayer. Pues bueno, seguimos secando el mercado cada vez más. Y diga lo que pone por aquí, el ETF de BlackRock alcanzó los 40 mil millones de dólares en activos en tiempo récord, el lanzamiento de ETF más exitoso de la historia. Y fijaos cuánto tardaron los otros ETFs en conseguir los 40 mil millones. Es que el de Bitcoin solo ha tardado 211 días. Por aquí tenemos los más exitosos, 1.253 días, 1.271 días, 1.362 días y el de Bitcoin, 200 días. Y esto quizá nos explica un poco más lo que está ocurriendo en el mercado y más si lo juntamos con todo el tema de Donald Trump. Por el camino han ido saliendo algunos personajes, algunas empresas que han dicho, no, nosotros no queremos tener exposición a Bitcoin, nosotros pasamos de Bitcoin. Este es el caso de Vanguard y fijaos lo que vemos por aquí. Como os digo siempre, tenemos que hacer lo que hacen y no lo que dicen. Dice, ¿recuerdas cómo Vanguard prometió que nunca incluiría los ETFs de Bitcoin? Descubre quién es el segundo mayor accionista de MicroStrategy. Pues vaya, casualmente, Vanguard Group. Y el tercero, BlackRock. Y el cuarto, Morgan Stanley. Y el séptimo, State Street. O sea, yo creo que esto nos debe mostrar lo que realmente están haciendo por detrás. Que quizá estas empresas no invierten directamente en Bitcoin, no ofrecen Bitcoin a sus clientes. Pero sin embargo, para ellos sí que quieren Bitcoin. Y la manera de hacerlo un poco por detrás de cámaras y sin que la gente sea consciente de ello, pues es invirtiendo en empresas como MicroStrategy. No sé si te sorprende o no. A mí me ha llamado mucho la atención. Segundo mayor accionista, Vanguard. Tercer mayor accionista, BlackRock. Cuarto mayor accionista, Morgan Stanley. Y séptimo mayor accionista, State Street. O sea, ahí tienes a todos los grandes metidos. Mira, por aquí en el número 12, Goldman Sachs. Bueno, yo creo que queda bastante claro lo que están haciendo por detrás. Y al final es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta y tenemos que replicar de alguna manera. Ali Charles nos dice, A pesar del aumento del precio de Bitcoin, los tenedores a largo plazo aún no muestran signos de codicia extrema. Y fijaos cómo en este gráfico podemos ver que cuando los tenedores de largo plazo comienzan a estar en codicia extrema, comienzan a ser momentos de ir tomando decisiones importantes. En el bullrun de 2017 hubo mucho tiempo para tomar beneficios hasta que, bueno, a partir del momento en el que los long-term holders estaban en codicia extrema. En 2021-2022 ya no hubo tanto tiempo, fijaos. Prácticamente fue cuestión de dos o tres meses desde que entraron en codicia extrema hasta que llegó el top. Por lo tanto, por ahora los long-term holders no están en codicia extrema. Entendemos que a su vez ellos entienden que esto va para largo, que aún falta mucho dinerito por entrar. Así que, bueno, simplemente estaremos atentos a todo este tipo de métricas que nos dan mucha información de lo que está pasando en el mercado. Como os decía al inicio del vídeo, Trump propone eliminar todos los impuestos a las ganancias de capital sobre las criptomonedas emitidas en Estados Unidos. Lo hemos comentado en muchas ocasiones que, como patriota, a Trump no le gana nadie y que iba a tomar medidas para favorecer a todos esos proyectos, a todas esas empresas relacionadas con cripto en Estados Unidos. Bueno, pues esta ha sido la primera medida. Sinceramente, no nos lo esperábamos, no lo hemos visto venir este tipo de medidas, pero bueno, aquí está. Vamos a leerla. Dice, esto haría que todas las ganancias estadounidenses obtenidas en proyectos creados en Estados Unidos estuvieran totalmente libres de impuestos. Esto incluye proyectos como Bitcoin, ADA, Algorand, XRP, Stellar y HBAR, que estarían libres de impuestos ya que sus creadores son empresas estadounidenses. La fuente interna afirma que la legislación exija a las empresas que se hayan registrado como entidades en el país antes de haber emitido los criptoactivos. O sea, no vale ahora me registro en Estados Unidos. No, no, no. Antes de haber emitido ese activo digital, tienes que haberte registrado en Estados Unidos. Por lo tanto, ya no vale echar la vista atrás, por así decirlo. O sea, si no lo has hecho en su momento, ya se acabó. Dice, esta estrategia es parte del objetivo más amplio de la administración Trump de convertir a Estados Unidos en la capital mundial de las criptomonedas. O sea, no solo le va a poner aranceles a los envíos de fuera de Estados Unidos, sino que también le va a poner aranceles a las compras o a las inversiones en proyectos que no sean de Estados Unidos. Bueno, pues veremos cómo afecta todo esto. Ponedme en comentarios qué opináis. Pero como hemos dicho en muchas ocasiones, a Patriota, a Trump, no le gana a nadie. Es la primera medida que toma en esta dirección. Y viendo que no le tiembla al pulso, no me extrañaría ver en el futuro nuevas medidas que favorezcan directamente a alguno de estos proyectos. Y ojalá que en este caso sea el caso de XRP. No suelo compartir análisis de XRP, porque suelen ser una fumada normalmente, pero este, la verdad, que me ha llamado bastante la atención. Dice, hemos esperado este momento durante mucho tiempo. Esa estructura de 5 ondas no cambió durante casi 2 años. Bueno, yo diría que más incluso, pero bueno. Y ahora, a pesar de todo lo que teníamos, es grandioso ver la destrucción de esta resistencia de varios años. Hemos esperado tanto tiempo. La ruptura del RSI coincidió en un 100% con la ruptura de la resistencia del precio. El movimiento siguió nuestra estructura de tercera ola, lo cual es impresionante. Esto es solo el comienzo. XRP ahora apunta primero a los 1.03. Yo diría a los 1.13, pero bueno. Yo no soy 3, de las finales lo que yo veo. Dice, y luego 1.88 y 5.85 respectivamente. Y por aquí nos hace, en análisis, vemos esta ruptura que estamos viviendo en los últimos días. Y nos hace el pronóstico de los 1.18 por aquí. De los 1.88, perdón. Y por aquí de los 5.86. ¿Creéis que realmente XRP puede llegar a estos precios? ¿Creéis que esto es demasiado poco? ¿Creéis que es demasiado? Yo, siempre que he hecho un pronóstico, sabéis que he sido muy conservador. Y para mí, entre los 3 y los 5 dólares, sería la hostia llegar en este bullrun. ¿Que se llega mucho más? Pues mejor lo vamos a celebrar todavía más. Nos vamos a ir por ahí de fiesta, nos vamos a ir a un yate, como dice Edo Farina, en Nikonos. Y vamos a hacer todo ese tipo de cosas. Pero bueno, veremos tiempo al tiempo. El camino, como hemos visto, no va a ser fácil. Y bueno, pues iremos viendo sobre la marcha. Tenemos por aquí otro análisis. Dice, XRP ha estallado al alza y ha alcanzado los 0.74. Esto es fantástico. Porque hemos atravesado oficialmente la línea de activación genuina. Los cierres semanales por encima de 0.60 son cruciales ahora. Ahora, confirmando la ruptura con una nueva prueba sólida. El objetivo a corto plazo son los 1.30, 1.50. Antes de que volvamos a visitar el punto de ruptura del triángulo. Entiendo que se refiere a los 0.60. Bueno, no, el triángulo luego se va extendiendo. Por lo tanto, seguramente esté por encima del dólar. Dice, cronología. Todo esto debería desarrollarse a mediados de diciembre de 2024. Luego, prepárate para los fuegos artificiales. Espera una TH y más allá. Pues ojalá que así sea. Como vemos, tenemos a XRP que ha roto esta línea de tendencia bajista que llevamos arrastrando muchísimo tiempo. Que ha actuado en muchas ocasiones como resistencia. Fijaos que se ha roto por completo. Y como nos dice aquí nuestro amigo EGRAC Cripto. Si hacemos el cierre semanal por estas cotas de aquí, sinceramente el futuro de XRP pinta muy, pero que muy bien. Yo recuerdo que en el bullrun anterior, pese a la opción que nos pegamos con la demanda de la SEC. Fijaos luego lo que pasó. Vamos a medirlo. Desde que nos recuperamos, vamos a decirlo, de la opción de la SEC, un 257%. O sea, nada mal. XRP llegó a los 1.96. Habiendo tenido la demanda pegada a estos momentos. Es decir, que prácticamente no pasó tiempo desde que se interpuso la demanda hasta que hizo máximos históricos. Teniendo en cuenta que en esta ocasión todo está a favor de las monedas de Estados Unidos. Todo está a favor de Ripple. Que la SEC se va a ir a tomar por saco. Que Gary Geller se va a ir a tomar por saco. Que dentro de Estados Unidos se va a crear esa regulación que favorezca sobre todo a los proyectos creados en Estados Unidos. Pues se entiende que todo va a estar, como dijo Brad Garniehaus, con viento de cola para que XRP se desarrolle correctamente. Además, las buenas noticias se van sucediendo. Fijaos, Robinhood que hace unos meses compraba Bitstam. Y avisamos, Ripple es inversor de Bitstam. Por lo tanto, si Robinhood compra Bitstam, entendemos que dentro de poco Robinhood podría listar por primera vez XRP en su exchange. Pues mira, así ha sido. Solana, Pepe, XRP y Cardano están ahora disponibles en Robinhood. Robinhood es una de las mayores plataformas de inversión de Estados Unidos. Así que esto le da mucha más exposición a XRP. Y teniendo en cuenta la medida que ha tomado Trump de favorecer que esos proyectos que son creados en Estados Unidos no paguen impuestos cuando la gente gane dinero con ellos. Pues bueno, pues más exposición y más foco mediático encima de XRP y por ejemplo también de Cardano. Y Anderson nos hace esta pregunta y dice, ¿crees que es una coincidencia que XRP sea la moneda más odiada? Pues en muchas ocasiones me pongo a divagar sobre esta pregunta. Digo, ¿por qué hay tanto odio en base a XRP? Es verdad que ya encontramos en el foro de Bitcoin Talk como estaban ofreciendo Bitcoin a la gente que pusiera mensajes negativos a través de los diferentes foros, a través de Twitter y demás. Incluso les ponían el mensaje que tenían que compartir. Ese puede ser uno de los motivos, pero otro de los motivos puede ser que venga desde arriba para despistar, como ya sabemos, y para confundir a la gente y que piense que XRP realmente no vale. Como siempre, tenemos que hacer lo que hacen y no lo que dicen. ¿Qué es lo que hacen? Invitar a Ripple a todo tipo de eventos financieros. Y eso confunde mucho a la gente. Dice, ¿pero qué pinta ahí Ripple? ¿Qué hace Ripple en el Foro Económico Mundial? ¿Qué hace Ripple en Davos? Y otra cosa que yo me pregunto y es si Ripple está en Davos, será que algo pinta en el sistema financiero. Por lo tanto, si tenemos un proyecto que además es creado en Estados Unidos con una empresa sólida que lleva más de 12 años funcionando en su red sin caerse, está en Davos, ¿por qué no vamos a ponerle más foco a este tipo de proyectos en lugar de ponerle foco a las memecoins? ¿Por qué la gente no se concentra en estos fundamentales, en esta información que tenemos de XRP? ¿Quién está creando todo este mala aura alrededor de XRP? Bueno, son cosas que me pregunto. Y teniendo en cuenta cómo operan las altas esferas, pues yo creo que queda bastante claro el por qué hay ese odio hacia XRP y de dónde viene ese odio para XRP. Yo creo que viene con la finalidad de confundir, de dividir, de crear polarización y que de esta manera la gente no sea capaz de ver todo lo que está haciendo Ripple y cómo Ripple está creciendo en el sector financiero. Poneme lo que opináis en comentarios y seguimos adelante porque Ripple no para. Y fijaos aquí en este webinar o en este keynote sobre la economía tokenizada junto al Banco Central de Brasil, ¿Quién está presente? ¿Quién si no? Ripple, una vez más presente en este tipo de, no sé si llamarle evento, de keynote, de speeches alrededor de la tokenización y alrededor de una entidad como el Banco Central de Brasil. Hemos hablado en muchas ocasiones ya de las conexiones entre Ripple y Brasil, miembro del BRICS. BRICS que en las últimas semanas parece que está como un poquito más deshinchado. Después de la victoria de Donald Trump, veremos cómo avanza todo. Lo que está claro es que Ripple, de nuevo, presente, en este caso junto al Banco Central de Brasil. Así que familia, vemos que los vientos de cola siguen empujando tanto a XRP como a Bitcoin y como seguramente a los diferentes proyectos que se han creado en Estados Unidos, Cardano, HBAR, Stellar... Así que veremos cómo siguen influyendo esas medidas patrióticas que está tomando Donald Trump. Esta ha sido la primera, ha sido una muestrecita de lo que es capaz de crear Donald Trump. Vemos a BlackRock como sigue acumulando Bitcoin de la hostia. Vemos a las ballenas como siguen acumulando XRP también. Mientras que el retail se está yendo a buscar la lotería de las memecoins, pues bueno, cada uno que tome las decisiones que crea más conveniente o mejor para su portafolio. Aquí seguiremos informando de todo lo que ocurra. Vamos a ver cómo seguimos avanzando durante esta semana y a ver si cerramos por encima de esos 0.70 la vela semanal en XRP. Aquí estaremos para contarlo, familia. Dejamos el vídeo por aquí si les ha gustado, como siempre. Dejen su like, dejen su comentario, suscríbanse. YouTube por aquí les va a mostrar dos vídeos que seguro que les interesan. Seleccionen cuál quieren ver y los veo a ustedes mañana en un nuevo vídeo. Chao amigos y amigas.